Ok, vamos a seguir celebrando porque realmente me motiva mucho que Ochoa haya alcanzado 5.000 dólares. Aquí hay alumnos que están ya por encima de 50.000 dólares a la semana, señores. Que empezaron con un capital de 3.000 dólares en el 2020. Aquí hay personas que están en niveles de semana. Aquí ya hay personas que se han comprado su primera isla, su primer callo, que ya van construyendo su primer lote. A él le va a pasar lo mismo. Él le va a pasar lo mismo. En la luta se compra una finca ahí en California, en cualquier lugar. Donde el deo suyo apunte, ahí lo compre. Un día. No se va a poder comprar una isla en California, ¿no? Son muy caras. Pero un día me compro ese rancho. Y ahí lleno de vaca y de gallina y una computadora, el hombre va a conocer lo que es la felicidad. Así que vamos a revisar lo que hicimos ayer en Trujillo. ¿Está Trujillo ahí? Trujillo, ¿estás ahí? Sí, maestro, acá estoy. Viste, Ochoa, ya Trujillo se había ido. No, no, no le importó nada celebrar contigo. Estaba tapando la botella. Sí, ahí él estaba ya con el codo allá arriba. Le dieron una oportunidad y ya se puso ya. ¡Eh, santo cielo! Hay que quitarle la botella a Trujillo. No, no, no. ¿Está Chávez ahí? ¿Está Chávez? No, fue Marcelo. Ah, es Marcelo el que habló. Así que, Marcelo, yo estoy muy orgulloso de Marcelo también, porque es un hombre que tenía un negocio. Un negocio. Y rompió con ese negocio para empezar con este. Marcelo. Impresionante. Yo estoy muy orgulloso de Marcelo. Estoy muy orgulloso de Trujillo. Trujillo no tenía nada que ver con este negocio. Y está aprendiendo. Un día va a ser igual que... Un día va a ser igual que... Que Ochoa. Porque lo más curioso de todo es que... Trujillo tiene más capacidad intelectual que Ochoa. Casi 100 millas de diferencia. Trujillo tiene una capacidad intelectual. Trujillo tiene más protuberancias en su cerebro que Ochoa. Porque el desarrollo intelectual crea en la masa encefálica más protuberancia para mayor actividad cerebral. Y si a Trujillo le hacemos una autopsia ahora y compramos los dos cerebros, el de Ochoa y el de él, Trujillo tiene al menos una protuberancia mayor que él. Así que Trujillo tiene lo que se tiene que tener para entender este negocio. Capacidad. Masa encefálica. Cortesa gris. Pero esto es un negocio que también hay que tener pantalones. Hay que tener pantalones. Y cuando digo mujeres, esto es negocio para mujeres y para hombres. Aquí la debilidad de carácter no funciona mucho. Podemos sufrir de debilidad de carácter en un tiempo, un día a la semana, un momento en el mes. Pero esto es un negocio de hombres y de mujeres. Mi papá siempre me lo decía cuando yo era, cuando él estaba, él me daba un golpe a la mesa y le decía, y me decía para todos, tú eres macho que. Y un viejo del siglo pasado. Y bueno, muy, muy fácil de explicar que todo se trataba de lo que eres. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a mostrar la apertura, otra diversidad en la apertura. Manejamos esta semana, tuvimos esta semana, peculiarmente, tres aperturas extremadamente compradas y extremadamente vendidas. Y esas condiciones extremas, de máxima condición extrema, resistencia extrema, soporte extremos, creaban un zoom con características peculiares. Pero también, normalmente, como cosa regular, aparecen las aperturas regulares, nada especial. Y hoy tuvimos una, que es casi siempre la que tenemos. No con alcohol, con cualquier activo. Así que voy a mostrarles lo que le llevé al canal de clases en vivo en la apertura de la mañana. Ahí está. Ahí está. 9 y 9 de la mañana, cotizándose 35.52, el B en 50, el AS en 75, 25 centavos de diferencia. Yo nunca negocio ese término, siempre para el COA, para el precio que tiene el COA, menos de 7 centavos entre AS y el B. ¿Por qué? Porque cuando salgo a comprar rápido, cuando necesito abrir rápida la posición, yo necesito encontrar un área segura de que se comen 2.000, 3.000, 4.000 acciones en la primera, en la vela del minuto. Porque no estoy comprando 7.000, 4.000, 4.000, 4.000, 6.000. Yo no soy el único, ahí hay montones de locos comprando. Así que trato que entre estos dos no exista un gap porque no quiero tener una ventaja excesiva, que eso nunca va a suceder. Lo típico es que si quieres comprar el mercado, el mercado te va a dar lo que está vendiendo. Así que yo necesito que si salgo a comprar, entre el rango que se está negociando y el lugar más rápido que hay para comprar, es donde está el vendedor. No puedo estar muy lejos, así que si voy a cerrar el largo, voy a vender un corto o cerrar un largo, necesito tener esto lo más cercano a lo que se está negociando. Y es el nivel que estoy siguiendo. Así que bien, estábamos cotizando 35.52 con un parámetro de Primark, pero yo tengo las gráficas de un minuto. Esta es la gráfica TJ, déjeme cambiarla, porque yo puse otra gráfica de esta. Vamos a ver, ¿dónde mandé? Puse la gráfica Trujillo. ¿La gráfica se la envié a ustedes? El video fue el que mostraste. No, la gráfica de la apertura, eso mismo que, eso mismo. Ya te la estoy reenviando. Porque le estaba diciendo acá, que el mercado estaba en 33.303 al cierre, ahí estaban las bandas, y ya en la mañana se estaba cotizando 33.486. Vamos a buscar, ahí está, 33.483. Había que tener mucho cuidado, porque iban a abrir muy sobrecomprada. Envíame la de, la de Alcoa, que le envié a ustedes en la mañana. Ahí la tienes. Ahí está. No, ese es el DJ. Ah, no, ahí no está. Una anterior, te mandé dos. Aquí tengo DJ, y esta que está acá es 9.59, la que les envié antes de las 9.30. Este es el DJ, aquí está Alcoa. Se estaba cotizando 35.58, y en las gráficas, en el parámetro del postmarket, 35.58 estaba muy lejos del área de las bandas. Muy lejos, extremadamente lejos. De 58 contra 37. Vamos a decir que estábamos a unos 23 centavos. Así que, y eso fue a las 8 y 10. Presten atención, en la medida que se fue acercando a la apertura, ella empezó a tener otro tipo de cotización. Ustedes habían, ellos habían reportado que la operación, después de los cálculos que ellos hacían, ¿a qué hora se hizo este cálculo? 9.27. El análisis le dio a ellos, Schollsall, toda la discusión de los parámetros, toda esa revisión que él hace, que está grabado en la clase, de ellos, de apertura, le decía, había que hacer un corto. Así que, la apertura, ábrela, abre el mercado. El mercado estaba sobrecomprado, pero no tanto. Esa es la mitad del tiempo. La mitad del tiempo está dentro de un rango. Y cuando sucede este tipo de apertura, que no está muy sobrecomprada, o muy sobrevendida, ¿qué tipo de actuación está queriendo hacer el mercado, Trujillo? ¿Qué tipo de actuación? Neutral, maestro. Neutral. Cuando no hay esa, cuando el mercado no está tan exacerbado, el mercado entra en un rango muy estrecho de negocio, que cuando ustedes ven los números que ellos calculan, vela de una hora 15 centavos, y eso es un tercio, o sea, que tenían 45 centavos de rango. Muy pequeño el rango. 30 minutos 12, scalping, era imposible. ¿Cuánto terminaron acumulando ustedes de ganancia? 11 centavos, maestro. 11 centavos. ¿Cuánto acumuló, Parra? 11, maestro. 11. ¿Cuánto acumulaste tú? Alcance a llegar a 18. Es muy fuerte la apertura. Así que, todo lo que dio, el rango de lo que dio, de la apertura, que estamos hablando, 9.45, vamos a movernos. Todo lo que hizo fue, entre EMA 200, 35.44, y el 35.21, 21.21 menos 44, 23 centavos, y ya se sabe, no lo traten de inventar, ya se sabe, que estos extremos, no son negociables, así que ahí se pierde un tercio, otro tercio se pierde acá, así que el operador se queda, ¿con cuál? Con un tercio. Por eso, estos tres centavos, cuatro centavos, es un tercio, cuando los rangos son tan pequeños, y estos extremos se pierden, porque allá adentro, se negocian, pueden quedar negociados, 33, 23, 325 acciones. ¿Ok? Esos extremos, cuando usted ve el volumen, que está negociando, la vela de, de las 9.40, se negoció 7.500 acciones, es probable que ese mínimo, fueron 25, o fueron 1.000. Así que, es muy difícil esos extremos, por eso siempre estamos calculando que, porque después de 38 años trabajando, señores, me he dado cuenta, hace 20 años atrás, que los promedios, que yo lograba alcanzar, eran un tercio del swing. Porque llegar a los extremos, y usted no puede completar, más de 300 acciones. Muy difícil. Así que, fue un día muy pequeño, así que cuando ustedes tengan, estas aperturas, estas diferencias de apertura, tan pequeñas en el primarque, sin el postmarque, ustedes ya tienen que estar preparados, que lo que vamos a tener, es un día, muy pequeño. Que, que por cierto, desde ayer, fue la narración que se dio. Tú nos advertiste ayer. Ahora vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Prepara tu memoria, porque hay cosas que, que yo no recuerdo, de lo que hablamos ayer. Así que, esto fue todo lo que hizo ella, todo el día. 35, apertura, apertura, 44, contra, un mínimo, de 93, o sea, señores, fue muy duro, el día de hoy. Y, y si Ochoa estaba operando, yo me imagino, que Ochoa, hoy en el swing, de Alcoa, si operó Alcoa, no pudo hacer mucho. Así que, es normal, tenemos días muy calmados, con Alcoa. Siempre tengo la misma dinámica, ¿por qué negociamos Alcoa? Yo les voy a enseñar, algo que pasó hoy, y que, ha castigado severamente, a un operador nuestro. Ahí está. Eso ha castigado un operador nuestro, severamente, severamente, porque, ya se sabe, vamos a buscar la apertura, ya se sabe, ya se sabe, cómo fue, la brutalidad ahí, para cerrar las órdenes. Ahí, en algún lugar, le quedó estancado, vamos a ver dónde pudo haber, en algún lugar, quedó estancado, no me dio mucho dato, pero tiene un costo muy alto, un costo muy alto, y no pudo, no pudo, completar la orden, no sé, en cuál lugar, él debe estar, me imagino dónde debe estar, me imagino dónde debe estar estancado, yo quiero que, yo quiero que ustedes entiendan, estas cositas pequeñas, si son, si son de gusto, de las personas, yo no puedo, hay otro alumno, que está allá abajo, con esta, necesito que entiendan, estas cosas, tienen un flujo enorme, esta estaba también, problemática, ahora por la tarde, había otra que era esta, ahí está, esta es la que, esta es la que estaba, un poco, alumnos que operan, con estos, white car, hay que tener muchos cuidados, son baratas, pero, a veces son difíciles, de operar con ellas, por el volumen que tiene, y las restricciones, que le ponen, por los saltos de volumen, que tienen, no vale la pena señores, ninguna de esas, se le puede hacer corto, por eso usamos alcoa, porque alcoa, nos da a nosotros, la ventaja, de poder movernos, o positivamente, o negativamente, y necesitamos un activo, siempre necesitamos un activo, que usted pueda estar, operando cuando el mercado cae, así que, vamos ahora, a ver, que hicimos ayer, con alcoa, que hicimos ayer, que pensamiento tuvimos ayer, Trujillo, que vamos a tener una apertura, vamos a tener una apertura técnica, y que tenía que estar preparado, en la apertura, para ver una neutralidad, porque los escenarios, de sobrecompra, y sobreventa, no iban a aparecer, ok, vamos a ver, una apertura técnica, porque, el fundamento del mercado, iba a mostrar, vamos a eliminar, esta línea de acá, el fundamento del mercado, es que no hubiera, una continuidad, o sea, no podía, producirse una continuidad de ella, y continuidad, es a la baja, porque este máximo, supera este máximo, así que habíamos dicho, que íbamos a tener, un OpenGap app, alguien vio el OpenGap app, o no, alguien vio el OpenGap app, o no, si maestro, en la apertura, tuvimos OpenGap app, OpenGap app, así que, y tuvimos, a ver, ah, aquí tengo, ¿dónde está Ochoa? Ochoa, saca la, presente, Ochoa, dice que tú eres un macho, díelo, yo soy un macho, Ochoa y José, Manuel creo, calcularon que íbamos a un OpenGap app, a ver, a ver, ayer hicimos un cálculo, vamos a, Trujillo, ¿dónde hicimos el cálculo ayer de, OpenMarket? Ayer hicimos un cálculo, vamos a ver si tengo, ¿dónde quedó el cálculo que hicimos ayer? No salvé eso, OpenMarket, vamos a ver si es este OpenMarket, ahí está, esto fue lo que, lo que calculamos ayer al cierre del día, los valores que tenía el cierre, nos estaba dando nosotros, una orientación de hacer largo, o sea, de que íbamos para un largo, y en ese cálculo, y en ese análisis, habíamos encontrado la razón, por la cual dijimos que íbamos a tener un OpenGap, así que ahí está, necesito que aprendan a hacer estos cálculos, la clase de ayer, estuvimos hablando bastante sobre esto, ¿cuál fue el otro elemento que dijimos del COA, Trujillo? ¿Que iba a cerrar qué? ¿Cuál fue el otro elemento? ¿Que iba a cerrar qué? Pues tengo muy presente que dijimos que iba a ser neutral, un cierre neutral también. Un cierre neutral, si lo dices tú, te lo tengo que creer, porque yo no recuerdo, dijimos que íbamos a tener este tipo de comportamiento, ¿es correcto, Tigoza? Sí, profesor, correcto. Ok, así que, ya tenemos el cierre de la semana, vamos a revisar los promedios del mes, los promedios del mes, ¿cómo termina, ¿cómo termina el promedio del mes? ¿Cómo termina el COA? A ver, tenemos hoy, mayo 12, 13, 14 y 15, para mayo 15, mayo 15, ¿ALCOA cómo termina en el mes? ¿Cómo termina, Trujillo? ¿Qué habíamos hablado de la vela de ALCOA, de esa vela? ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué habíamos hablado? Y recuerda que habíamos hablado, señor? De que, de que ni íbamos a volver a ver la apertura, de que ya eran los primeros días. ¿Qué habíamos hablado entre este espacio, y este espacio? ¿Qué habíamos hablado? Que ahí ya se había construido el mínimo, y que no había sido capaz de superarlo. No. ¿Qué habíamos hablado de este espacio? ¿Qué habíamos hablado de eso? Habíamos hablado que esa era la única área positiva que tuvo la vela. ¿Correcto? Correcto. Habíamos hablado de eso. Aquí tenemos, aquí tenemos, la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La semana abre con un OpenGap app, y esto es lo que siempre pasa cuando hay un OpenGap app. Un OpenGap app, busca el máximo, regresa a la apertura, colisiona otra vez con la apertura, deja la lápida. Así que lo que tenemos acá, esta lápida, era esta. Y después ella busca, el mínimo, rechaza el mínimo, y termina en esta área. de los dos extremos, ¿cuál fue el extremo positivo de ella? ¿Cuál fue el extremo positivo de ella? A ver, vamos Trujillo. ¿Cuál fue este? El inferior, el inferior. Así que tenemos que la vela del mes, tenemos un área positiva, que, obligadamente, obligadamente, nos da, una alerta temprana de que, el mes de junio, no puede dar una continuidad, no puede marcar una continuidad, porque ya estamos ya, en el, en la condición más extrema, más extrema, vendida de Alpoa. Así que, para el mes de junio, yo le dije a Trujillo, que anote estas cosas, le dije a él, anota que tenemos que revisar esto, ya, perdió la nota ya. Así que, para la vela de junio, si, si tenemos el mayo 12, mayo 12, y tenemos, este tipo de comportamiento, donde, mínimo, ya hay una neutralidad, hay una, casi una lápida, eh, patas largas, una doji patas largas, lápida patas largas, apete yo, una doji patas largas, una vela patas largas. Así que, tenemos ahí, casi una doji patas largas, en áreas, de soporte, de nivel de sobreventa, eso es lo que nosotros tenemos ahí, en vela del día. Así que, la estructura, que me está mostrando, este tipo de comportamiento, ya está clara, en velas de día. Ok, es en vela de día. Esta alerta temprana, de falso positivo, nos dio esta vela. Ok, y ya ella, esa vela, la vela de hoy, completó algo, muy importante. ¿Qué cosa completó ella hoy? El retroceso, EMA 9. No, quiero que miren, esto es una discusión, hacia la izquierda, y hacia la derecha. ¿Qué hizo esta vela ya? Vamos, otros días. Se autocorrigió. No, ¿qué hizo esa vela, dentro del entorno del swing? ¿Qué hizo esa vela? ¿Qué hizo? ¿Qué tenemos ahí? Un retroceso, un retroceso perfecto. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Una autocorrección del swing. ¿Qué tenemos ahí? Un rechazo, Emanuel. Vamos a ver, porque me están hablando de una sola cosa, yo quiero que me hablen de todo eso. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Que EMA 3 ya retroce. Mira para acá. Una sola, una vela positiva, una vela negativa, una vela positiva. ¿Qué es esta vela? A ver, yo quiero que ustedes vean, vamos a darle más datos a ustedes. Vamos ahí. Ahí. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué formación tenemos ahí? Máximos inferiores, mínimos superiores. Triángulo simétrico. Triángulo simétrico. Y yo voy a buscar, voy a buscar una figura simétrica acá. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Casi una formación aránea. Ok, ahí hay una situación que nos muestra un nivel de neutralidad. Estamos en el mínimo de la vela. Quiero que piensen para acá y miren para acá. Porque a veces hacemos esta conducta de anticipación para promedios mayores. Pero uno tiene que estar mirando para la izquierda y mirando para la derecha. Porque yo sé que esta es mi área positiva de la vela. todo ese espacio fue comprado. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Perdón, perdón. Perdón, maestra. Pero donde cerró ella cerró por debajo de acá o más alto. Más alto. Así que de 34 estamos un dólar arriba. Así que yo quiero que ustedes miren para, piensen acá y miren para acá. Así que la vela del lunes, la vela del lunes ya se sabe cuál es la, qué es lo que va a pasar la vela del lunes. Ya se sabe. Ya sacamos cuenta y yo sé cuál es la vela del lunes. La vela del lunes es una apertura técnica o fundamentalista. ¿Qué tiene que hacer la vela del lunes? ¿Qué tiene que hacer? ¿Continuar o ajustar? Debe continuar. Ya, esa vela ya fue ajustada. ¿Continuar qué? A la baja. ¿Tú crees que vamos a continuar a la baja? Sí, por el cierre de la vela. ¿Y por qué buscamos el máximo de EMA 9? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué hubo otro Open Gap app hoy? Por el cierre de la vela de ayer. ¿Por qué hubo otro Open Gap app si usted está pensando que va a continuar? ¿Usted está pensando que debe continuar? ¿Y por qué el Open Gap app de hoy? después de una vela positiva falsa porque cierra por debajo de M3. ¿Qué le pasa con este máximo? ¿Por qué ese máximo contra EMA 9? Hay fundamentos extraordinarios en el mercado. Eso lo sabemos. Hay mucha presión en el mercado. Así que este máximo me preocupa mucho. Me preocupa esta alerta. ¿Cuánto le queda a esto? Eh, Otigós, ¿Cuánto le queda a esto para que rote? ¿A dónde va las parabólicas? ¿A dónde tú crees que puedan llegar las parabólicas? A EMA 9. A EMA 9. ¿Cuánto tú crees que le falte para llegar a EMA 9? ¿Dos días, tres días para el jueves que viene y llegue a EMA 9? Tres días. Tres días. Así que ¿Hay alguna ventaja ahí que nos favorezca que va a haber una continuidad? ¿El MACD? La vela del lunes. La vela del lunes. El MACD es negativo, pero está en área positiva. No le puedes quitar el valor al MACD. El MACD está teniendo un comportamiento negativo, pero está en área positiva. A ver, la vela del lunes, ¿qué es? ¿Qué es la vela del lunes? La vela de confirmación. La vela del lunes, ¿qué es? Inicio de semana, maestro. No, ¿qué es la vela del lunes? Para el promedio de EMA 3 y de EMA 9, ¿qué sería la vela del lunes? La última oportunidad. La última oportunidad para que EMA 3 vuelva a hacer lo que ha estado haciendo por una, dos, y la tercera. yo quiero que presten atento porque ahí están dejando patrones, ahí están dejando migajas en el suelo para que usted encuentre en el planeta Tierra no ha habido un secreto que haya sido creado para que no sea descubierto. La historia de la humanidad, todos sus secretos fueron creados para que sean descubiertos. No existe secreto que no se pueda descubrir. Para eso son secretos. así que ¿qué hay detrás? ¿qué lectura hay detrás? Entre líneas, la lectura entre líneas. ¿qué está haciendo el mercado ahí? ¿las parabólicas alguna vez ustedes han visto que de pronto empiezan a ser así? No. Ellas siguen ajustándose y las positivas siguen aumentando. No paran. hasta que no se produce el intercambio. Y ya nos queda no creo que ni tres velas para que llegue a EMA 9. Así que necesito que miren para acá. porque el mes de junio nos puede traer esta vela. 33-53 es el mínimo de 52 semanas. así que aquí hay que tener mucho cuidado. Todavía yo creo que hay que esperar otro swing para ver el mínimo de 52 semanas. el mínimo de 52 semanas. Así que apertura del lunes Trujillo y Otigosa y familia apertura técnica o fundamentalista. vamos. Otigosa fundamentalista debería ser técnica. ¿Por qué técnica? Por las parabólicas por lo que acabas de explicar. No, no, las parabólicas le quedan tres velas todavía, tres días más. pero no sé, es que me pierdo porque me dices que no. Esfócate, Otigosa te dijo que el fundamentalista va a continuar a la baja. Único, la última oportunidad que tiene ella para reventir eso es el lunes, te lo dijo Otigosa y eso es correcto. ¿Es una apertura fundamentalista o técnica? Técnica para que rote. Para tener la última oportunidad. Porque aquí hay indecisión todavía. Y aquí dijimos ayer que esto era una apertura técnica porque no iba a continuar el swing negativo. Así que eso es lo que yo quiero que tú prestes ahí atención porque en esta en esta rompecabezas es donde usted produce otra protuberancia en su masa encefálica. romperse la cabeza buscando la vista que no es posible de ver fácil porque hay algo ahí que ustedes no están pendiente. Así que Otigosa te dijo que el lunes tenemos la última oportunidad del swing para que ella vamos a hacerlo correctamente la última oportunidad que tuvo que tiene ella para romper y mover EMA 3 contra EMA 9 no va a tener otra oportunidad. No va a tener otra oportunidad si no se produce eso el lunes para el jueves estamos en 33 53 y quizás antes. Si se produce la vela porque no hay mejor oportunidad para que se produzca una rotación de EMA 3 contra EMA 9 que es lunes. Porque ese máximo ese máximo y yo tengo que persistir aquí porque este algoritmo que tú creaste me está diciendo que tengo alerta presta atención presta atención tienes una alerta que no es negativa no es negativa así que hay que tener mucho cuidado con eso la divergente la rápida está en área positiva volumen positivo vela neutral hasta el día 12 la vela ha recuperado parte del área negativa que cantidad vamos a decir 30% 40% ahora mismo si yo reviso esa vela anota ahí mínimo 33.95 máximo 38.20 33.95 38.20 se suman se dividen en dos 36.07 es el 50% la autocorrección recuerda que esos datos siguen apareciendo ahí cuando tú te paras en la vela y te da la autocorrección todavía todavía da la autocorrección los tres puntos están abajo aquí está el soporte 35.35 ojo el mes está por encima del área de soporte 35 ojo corrección 36.08 y resistencia 30 el máximo fue 38.20 hoy no podemos olvidarnos de eso 38 dólares fue el máximo de la vela de la vela esos números son correctos Trujillo de vela de mes sí maestro y que máximo tuvimos hoy 36.07 cuánto es la corrección 36.08 dice o sea o sea que hoy tuvimos un momento que la vela del mes estaba en la zona de autocorrección correcto o incorrecto correcto maestro entonces apertura técnica porque el lunes para hablar nada más de un solo elemento es la última oportunidad que vamos a tener para rotar si no vamos para 33.53 nos quedan 10 minutos así que ostigosa cómo vamos a tener el open gap del lunes vamos a buscar velas de hora open gap open gap vamos a buscar 30 minutos vamos a buscar donde la vela puede quedar sobrecomprada vamos vamos Trujillo donde puede quedar sobrecomprada la vela contra Ema 9 Trujillo donde puede quedar sobrecomprada la vela donde puede quedar sobrecomprada vamos podría quedar sobrecomprada entre Ema 20 y Ema 9 vamos a decir vamos a ser justos cuánto vale Ema 20 35 49 no busquemos 7 centavos porque no hay 35 a Ema 20 que hay 49 sumamos y que nos da 6 centavos no, no vale la pena donde puede quedar sobrecomprada Ema 20 o Ema 50 Ema 20 Ema 20 tú crees que puede quedar sobrecomprada Ema 20 vamos a buscar un poco más de historia yo creo que va a poder quedar sobrecomprada Ema 50 35 75 ¿correcto? ¿cuál fue el máximo del día? 36 07 así que Ema 50 y Ema 20 si busco un área no de 6 centavos sino busco un área de unos 25 centavos un área o que 6 centavos la pintura del lunes se lo va a llevar no, 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 no no es es un punto muerto así que 30 minutos tenemos este rango ahí tenemos una lenta ¿cuál es la lenta? ¿cuál es la lenta? la rotación de 20 contra 50 quiere que mires para acá ¿cuál es la lenta? rotación de 3 contra 9 en 30 minutos mira mira bien la derecha que te puse vamos a ver 30 minutos la lenta mira la lenta estos promedios tienen primarca y el otro no tiene primarca dame la lenta que tenemos en en el mercado horario regular dame la lenta rotación de 3 contra 9 dame la lenta dime ¿qué está pasando aquí? el volumen y la de hay un volumen excesivo también pico de volumen hay una vela encendida una alerta ahora ¿qué tenemos en hora? Ochoa está en la clase? sí, profesor ¿tú compras la rotación esta? ¿sí o no? ¿la comprarías? yo sí, maestro ¿la comprarías ahora? 35, 37 no, 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 no estoy hablando con Ochoa que es experto en rotaciones mira, llegó el maestro Chávez llegó Chávez Chávez estamos celebrando hoy que Ochoa superó 5100 dólares en esta semana eso es todo entonces pregúntele si eso va a rotar o no yo digo que no a ver aquí tengo lecturas anticipadas lecturas anticipadas lectura un par de horas más y ya tengo ahí otra definición para las 11 de la mañana del lunes Jesús dice mayo 15 11 AM vela de hora ¿qué va a pasar? va a rotar EMA 3 contra EMA 9 parabólica parabólica y EMA 3 y 9 rotando positivamente fue fue la primera vez desde hace esperate te cuento las horas fueron un día 13 horas la primera vez en velas de horas la primera vez desde hace 13 horas que cerró por encima de EMA 9 eso es un alerta mira hace cuánto no cerraba sobre EMA 9 a las 4 de la tarde de ayer estábamos cerrando por encima de EMA 3 más 9 y de EMA 3 por ende y a las 3 de la tarde estábamos por encima de EMA 3 aquí 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 falló la tercera vela pero mira con quién se encontró ahí que ya llegó a su objetivo que fue más 50 y eso es lo que tú estás viendo el lunes por eso se puede repetir el patrón una vez más así que queda sobrecomprada contra EMA 50 o contra EMA 20 porque tú me estás hablando de EMA 20 y yo quiero llevar la EMA 50 no, no, no ya dijimos EMA 50 no, yo lo que quiero que si comprendes lo que te quiero decir sí ok así que velas de 15 minutos y velas de 15 minutos ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos en velas de 15 minutos? sin postmarker ¿qué tenemos? tenemos una rotación de ¿qué tenemos acá? un rally ¿correcto o incorrecto? si cierres por encima de EMA 3 esto es una vela inteligente la 2 la 3 y estamos aquí contra EMA 50 así que tengo un swing perfecto tengo un swing perfecto así que ¿qué hacemos? apertura open up open up or down trujillo dispara hoy somos team ortigosa open up ortigosa odalis act odalis a enderson open up enderson ocho es el que yo quiero que me saque el platanito ese que siempre saca todo lo contrario vamos ocho no hoy si va a ser open up ocho va a ser up ortigosa ¿dónde está? escuchando mis compañeros va a ser chaves open up open up chave up a mira chave ya se tomó la botella open up que maestro chaves chave vamos a tener apertura arriba doble doble up a ver ortigosa dime ¿dónde vamos a abrir? me preocupa eso pero ¿te preocupa eso? sí a ver te pregunto vamos a poner más datos en velas de 15 minutos ¿dónde va a estar cotizando el lunes Trujillo? el lunes el primar ¿dónde va a estar cotizando? vamos dime dime el número ¿dónde va a estar cotizando el lunes? por 35.50 35.50 perfecto dice Jesús primarque cotizando 35 36 entre 36 entre 36 00 y 36 25 35 80 Trujillo dice también grande porque ahora Trujillo ya vio lo que él ha visto durante toda esta semana ya Trujillo llegó oh si esta semana tuvimos primarque tres veces 40 centavos por encima de cierre anterior que después entró no hay problema pero quiero ver dónde va a estar de aquí al lunes 65 horas de anticipación porque se negociaron en la última vela cuánto no lo sé pero vamos a averiguarlo 239 mil acciones se compraron a 35 37 así que Trujillo dime dónde va a estar cotizando 35.50 dijiste ok entre 35.50 y 35.95 ya ya dejó Trujillo fue malvado ya Trujillo dejó a todo el mundo afuera 35.95 ya Otigosa no sabe ahora qué decir ya le robó la iniciativa así que qué más tenemos para el lunes vela del día cierra cierra o negativo positivo Trujillo dispara donde cierre positivo el lunes va a dar mucho dinero para mí cierra negativo a ver tú dices que mañana el lunes tenemos a ver efectivamente voy a tener a primera hora una app un swing positivo y va a terminar con un swing negativo ella va a ser una app va a quedar sobrecomprada la vuelven a meter adentro que era una lápida pero yo la veo que busca la apertura otra vez y va a terminar Dios quiera que sea así porque va a dar mucho dinero donde haga eso no, lo que va a hacer si estamos esperando la vela vas a tener resistencia desconocida después de 35.90 o sea que va a dar mucha plata donde pase eso pero no no veo que vaya a ser eso el lunes para mí negativo la vela va a cerrar por encima de Manueva en vela de día que así sea porque a ver va a pegar un rally donde haga eso dale porque ella va a ser un open up y va a llegar a EMA20 va a quedar entre EMA9 y EMA20 Jesús dice Jesús dice entre EMA9 y EMA20 están los niveles que se están calculando en la apertura EMA20 esa pregunta si la quiero hacer en pool va a llegar a EMA20 yo no la veo en EMA20 tocada yo veo que de 35.97 no va a pasar EMA20 3706 y yo calculé un rango yo lo estoy viendo en 36 36.25 imagínate la cantidad de centavos que va a dar así que que así sea yo veo yo veo esta otra vez para ti para ti cierra negativo no 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 el nivel máximo en EMA20 en EMA20 porque el triángulo simétrico te iba a decir una vela para que produzca ruptura el triángulo simétrico no le queda un día más aquí no hay un día más quiero hacer pool de esas dos preguntas EMA20 y si va a hacer ruptura la alza y no hay espacio para una vela más la próxima vela es ruptura no va a haber no hay chance ahí está 15 el 15 es el ahí lo veo ahí tiene que ya producir una ruptura 15 de mayo producir una ruptura así que se acabó se acabó maravilloso en EMA20 en EMA20 en EMA20 mes espérate que estoy haciendo un pool ya llevamos 53 minutos de esta clase ok el pool vamos a ver el pool que está haciendo EMA20 y el app o down que ese es el de todos los días a ver que dice EMA vela a 15 de mayo llegará EMA20 sí oh dividido aquí aquí vamos a ver los teams dale que se acaba la clase ya hoy es viernes esta está interesante esa pregunta está bien bien interesante vamos termina ya ya el app o el down ya lo estoy enviando open a dijimos que era a cerrará positivo o negativo cerrará Jesús dice ver cerrará positivo cerrará positivo o Dalí dijo que sí fue el único que tenía pantalones para decir algo nadie más ni Ochoa Ochoa cerrará positivo o no positivo Ochoa yo la estoy viendo maravillosa que así sea yo la estoy viendo maravillosa que así sea yo la estoy viendo maravillosa y si no una una libélula ahí una libélula ahí que así sea vuelve a la banda y rápidamente la van a llevar porque la formación que tiene ahí es una formación simétrica de ruptura y la ruptura siempre tiene un 10% y así sea porque cerrar un ojo y comprar entonces quiero que sea así sea yo le dijeron si va a cerrar positivo porque aquí todavía nadie acaba de decir nada ostigosa cierra negativo positivo vamos va a cerrar negativa negativa esa es ostigosa es el macho nunca se convoca ostigosa negativo pero pero la 8 a ver sobrecomprada no ven ven porque no entiendo no entiendo ok tú ves que llegue a EMA20 en días rechace y cierre negativo eso es lo que tú ves no 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 ella va a abrir bajo 36 y va a llegar a EMA20 pero imagínate todo el recorrido que está diciendo artigos no se preocupe estamos hablando estamos hablando de 2 dólares no le crean eso es lo que yo estoy viendo lo que está diciendo artigos es lo mismo que yo veo pero no la veo en EMA20 el máximo llega al EMA20 mañana la vas a ver mañana la vas a ver vamos a ver porque va a ser un muy buen espacio de trabajo donde haga eso el mercado le va a ayudar mucho el mercado el mercado se permite apuestas en la escuela el mercado el mercado el mercado el mercado tengo el mismo sentimiento de 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 ortigos o sea lo único que yo estoy discutiendo es que llegar a EMA20 o sea el recorrido que va a tener que hacer en días para llegar a EMA20 mira la vela de la semana que 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 está diciendo esa vela mira EMA9 EMA9 39 18 ok 39 18 el número más bajo que tienes es EMA3 36 28 de esa vela que es lo más importante de esta vela el máximo superior y mínimo superior también el mínimo superior y el máximo superior no me importa si terminó amargada porque tiene un marido celoso no 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 pasa mira mira ese esa vela y el MACD positivo increíble máximo superior mínimo superior aquí no hay duda que tenga un comportamiento negativo todo el mundo terminó negativo esta semana mira tenemos un alumno también valiente acá Félix Nigoche dice el swing del mercado es negativo para los primeros días de la próxima semana será negativo mira el mínimo todo lo que ganó el mercado terminó anulado todo lo que se ganó esta semana todo lo que se ganó esta semana quedó anulado así que esto no no tenemos que preocuparnos así está el negocio así que señores vamos a mirar rápidamente Bitcoin rápidamente 58 minutos de la clase muestra sí pero voy a dedicarle tres minutos para ver qué es lo que está pasando con la Bitcoin así que promedio de semana qué tenemos acá ahí esa es mi preocupación esa es mi preocupación ya estamos pasando los 10 días de la construcción de la primera área de la verdad y ella ha vuelto hoy así que ya sabemos que el mercado está muy comprometido con la cifra de inflación porque las medidas monetarias no van a parar no creo que van a parar todavía hoy salió el índice del precio de importación subió la inflación de las mercancías de importación subió así que no hay esperanza dónde vamos a calcular el swing qué qué es lo que está pasando de las tres gráficas mes semana y día cuál es la que te dice qué tienes que hacer ahora y qué cosa es vamos a ver semana ok qué más Trujillo dispara aunque el tiroso está bien vamos Ochoa dispara cuál de las tres gráficas te dice lo que hay que hacer disculpe maestro me fui porque me andaba ahogando a tomar agua ok cuál de las tres gráficas nos da a nosotros una idea exacta de lo que va a pasar este fin de semana vamos cuál Trujillo enciende que Otigosa te está ganando la batalla la vela de semana maestro y Otigosa están bien Otigosa y tú están bien pero quiero que me diga Trujillo si él logra ver lo que yo estoy viendo vamos el rechazo al mínimo Trujillo tienes que hablarme en inglés al menos o en financiero porque lo que estás de acuerdo que es la vela de semana yo no haría nada con la vela de semana estás hablando caleño los caleños son los únicos criaturas en Colombia están hablando dentro de su cerebro pero que lo oye no entiende de qué están hablando ya viste luz verde para que sea vela de semana escúchame no yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo va vete para este fin de semana a partir de ahora que tú estás viendo va el rango entre EMA 9 y EMA Trujillo cuál de las tres gráficas te dice lo que ya tienes que hacer ya hace rato estamos perdiendo días ¿por qué? porque me está mostrando que estamos en un nivel de sobreventa estamos que estamos en un nivel de sobreventa está casi en la apertura Trujillo reacciona si de las dos velas yo tengo que ver a quién quién cumple mi orden de alerta la primera que va a cumplir es la vela del día que está casi en la apertura y esa vela es totalmente compradora ya ahora mismo ha aumentado en lo que empezamos a analizar 44 dólares ocho ahora no cien cinco mil cien dólares y dice que te va a mandar un cheque de treinta mil que le pasa a Ochoa a ella le gustan los diamantes así que ahí está la pregunta la vela del día es la única de las dos velas yo no puedo poner una alerta para comprar en la apertura en este nivel de sobrecompra yo quiero que tú mires yo no puedo esperar veintiocho cuatro sesenta y cinco estamos a dos mil dólares pero yo puedo esperar veintiséis nueve sesenta y seis estamos ciento sesenta y cinco ciento ciento sesenta ciento sesenta y ocho dólares del nivel de compra si vuelve a la apertura en un área que ha estado extremadamente sobrevendida y que encontró una un soporte extraordinario de sobreventa en velas de semana en EMA 50 y que encontró en velas un soporte extraordinario en EMA 9 cuidado que esta vela quedó compradora desde que tocó este nivel desde que tocó este nivel vamos para el canal antes que yo terminara antes que yo empezara la clase hoy antes que yo empezara ahí está miren esta reacción miren esta vela y miren esta vela en una hora se fue fue ejecutada completamente le dieron un strike tremendo y eso para mí es una lenta una lenta 26 4 4 4 era a las 4 y 6 y estamos 26 7 80 triste pero así es la vida así que btc a donde voy donde va a quedar en vela vamos a buscar vamos a buscar velas de día velas de oro y velas de 30 minutos a ver la vez más clara o la todavía estás confundido dime la vez clara que hay que comprar la verdad estamos ya atrasado aquí ya la clase nos ha costado dinero así que vamos a vamos a tratar de determinar cuál va a ser el rango de ella rango de ella qué rango vamos a tener acá a ver va a estar sobrecomprada acá sí o no va a estar sobrecomprada vamos ayúdenme señores porque ya yo tengo ganas de terminar sí sí profesor ok cuál es el nivel de sobrecompra anota ahí Trujillo 26 867 en más 50 en vela de hora en madre 27 100 27 100 dónde podría quedar sobrecomprada dónde podría quedar sobrecomprada ahí alguien está cocinando quién está qué están haciendo esa mujer se ha pasado el diente de la cocinando ¿qué están haciendo? remitió una jarepa esa de multifacética como para reventarse con una nada más a ver dime Trujillo dónde va a quedar sobrevendida y sobrecomprada sobrecomprada en 27 mil sobrecomprada en 27 vamos a poner un rango porque ustedes no ven esto vamos a buscar rango para los próximos desde ahora para el lunes 26 500 27 500 ese rango que vamos a tener lo vemos el lunes estamos ahora en 26 8 70 7 92 y hace una hora hace dos horas estábamos en 444 así que señores se acabó cuídense pongan alertas miren las velas de 5 minutos no pueden quedar quebrados con la duda 30 miren lo que está pasando cuál va a ser la alerta para comprar ya estamos en este nivel cuál va a ser la alerta para comprar quién me la dice en 15 minutos cuando cruce más 200 esa es la respuesta alerta ahí porque de ahí aquí no hay resistencia sigue creando oportunidad ella sigue creando oportunidad ella sigue creando oportunidad así que aquí hay espacio ok señores se acabó nos vemos el lunes gracias maestro cuídense mucho gracias profesor una vez más eres un hombre grande gracias eres un gran hombre llegar a 5100 dólares en una semana gracias profesor impresionante impresionante gracias gracias cuídense esta semana a todos cuídense todos señores a los compañeros que están grabando las clases de la apertura qué pasó no digo que gracias claro pero no podemos agregar mucho porque baja la velocidad de internet y para maneja mucho capital y trujillo mucho capital no podemos agregar porque baja mucho colombia está muy mala con internet y cuando carga en el google meet está trabajando con 2 megahertz cuando envía la orden de compra llega a nueva york en 3 días señores se acabó gracias 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 profe cuídense gracias profesor mantén la grabación maestro cambia de escena gracias maestro gracias yo no puedo pagar la grabación Trujillo que la mantengas te estoy diciendo que la mantengas mantén la grabación esto es un mensaje para las personas que están interesados en aprender vayan liberando los alumnos ahí para que se me vaya liberando el mouse gracias maestro naviti si naviti ahí está la btc Gracias. 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 Gracias.